Hola gente, amigos de América del canal, aquí se ve la reprevencia como siempre con ustedes. La semana pasada teníamos una noticia muy interesante que posiblemente, y habiendo juntado todos sus datos, esto tenía que lanzar por completo al Dallas of Us Remake, ese del cual muchos están contentos de que llegue, mientras que otros piensan que sería la peor decisión de Naury Dog desde hace mucho tiempo. En aquella noticia te habla acerca de que un animador muy longevo que pertenece a uno de los estudios de Playstation, me refiero a Visual Arts, había comentado en varias ocasiones que se encontraba trabajando en un proyecto aún no anunciado para el público, y que este no era Garo War Ragnarok, pero que era igual de genial que esta futura entrega de Garo War que saldrá supuestamente este año, o tal vez se vaya a retrasar. El caso es, de que ya se ha mencionado varias veces que Visual Arts está trabajando en un remake, y que en un principio este iba a ser de Uncharted, pero debido a todo lo que Playstation está realizando durante estos últimos meses, ellos prefieren darle más prioridad a lo que serían los proyectos de Naury Dog, en este caso, lo que vendría a ser el Dallas of Us Remake, y también por supuesto ese ansiado multijugador que tantos están esperando hasta el día de hoy. A esto hay que sumarle de que también estarían trabajando en el Director's Cut de Dallas of Us Parte 2, teniendo en cuenta que ya salieron anteriormente las versiones Director's Cut de Ghost of Tsushima y Death Stranding, no es loco pensar que para Dallas of Us Parte 2, el juego insignia de Playstation que ha ganado tantos trofeos en varios certámenes de premiación a los videojuegos, no lo vaya a tener, y que mejor que traerlo no solamente con mayor calidad para actualizaciones de nueva generación de consola, en este caso la PC5, sino también un DLC propio que venga con alguna nueva aventura o contenido adicional para la campaña. Pues tal parece que este es el mes de las noticias de Dallas of Us Remake, porque nuevamente tenemos más información, pero esta vez no por parte de alguien que pertenece a Playstation, sino más bien de una manera más íntima, de un miembro actual que trabaja para Nauridoj, y que posee un cargo muy interesante, por lo tanto la información que te voy a decir es completamente verídica. Así que si aún tienes muchas dudas sobre este Dallas of Us Remake, o crees que es simplemente humo, atento o atenta, porque ya estaríamos al 99% confirmados de que este remake es una realidad. Para ponerte en contexto, primero necesito que sepas que es Linkedin. Esta es una red social orientada al uso empresarial, negocios y al empleo. Aquí cualquier persona, tú, yo o cualquiera que conozcas, puede libremente revelar su experiencia laboral, destrezas las cuales harán que varias empresas se pongan en contacto contigo, para así poder tener un mejor vistazo a lo que sería tu entorno laboral. Ya que en esta red social no solamente se comparte en lo que has trabajado, sino también en lo que actualmente estás trabajando. En otras palabras, en este portal puedes colocar tu CV, tu hoja de vida, tu currículum vitae. Entonces, entendiendo ya qué es Linkedin y para qué sirve, vamos a lo que nos compete. La persona que estás viendo en estos momentos en pantalla se llama Corey Honk. Él es actualmente un QA Tester que forma parte de Naury Dog y a su vez está actualmente dando soporte al estudio. QA Tester, por sus siglas, Quality Assurance Professional, que en español sería Profesional de Garantía de Calidad. Es básicamente aquel que se encarga de probar los actuales proyectos que tiene una compañía. Si estamos hablando de los videojuegos, pues básicamente él se encarga de probar todas las betas que haya de los juegos que vaya a lanzar dichos estudios. Por supuesto, el probar estos proyectos es para que minuciosamente pueda ver la calidad de estos, ya sea en el aspecto sonoro, localización, idioma, gráficos, etc. Todo lo que tenga que ver con lo técnico. Entonces, entendiendo esto, podríamos decir que esta persona, este profesional, actualmente ya se encuentra testeando, probando el Dallas of Fast Remake y también el multijugador. ¿Por qué te digo esto? Pues por lo siguiente. Si visitamos su perfil profesional en LinkedIn, nos vamos a llevar varias sorpresas, por lo que él mismo ha publicado. Pues bien, aquí podemos verlo a él y que efectivamente él se menciona como comprobador de garantía de calidad. En este caso también apoyando al desarrollo en Naury Dog. Y si bien es cierto que hay muchos piensan que él trabaja en Naury Dog desde 2019, en realidad él lleva dando soporte al estudio desde que estaban trabajando en el remaster del primer Dallas of Fast. Esto dicho por él mismo en una entrevista ya hace muchos años. Hasta ahí todo bien, pero lo interesante está abajo, en donde sería su experiencia laboral, ya que él coloca lo siguiente. Soy un comprobador de garantía de calidad de localización y apoyo al desarrollo, en este caso con el estudio de Naury Dog. Y no solamente menciona eso, sino también que detalla exactamente en lo que ha estado trabajando actualmente. En otras palabras, lo que ha estado testeando, probando la calidad de los proyectos actuales del estudio. Y lo que vas a ver es muy importante, así que mucha atención. En el primero él coloca pruebas de control de calidad y traducciones mejoradas para la localización en coreano de Dallas of Fast Parte 2. Lo segundo es que coloca pruebas de control de calidad y soporte de desarrollo para el juego general de Dallas of Fast Parte 2. El tercero es punto de contacto de control de calidad para un nivel de juego y trabajando regularmente con diseñadores de niveles para un pulido impecable. Hasta esos tres puntos, todo normal, algo que no es ningún misterio. Ya sabemos que Dallas of Fast Parte 2 salió hace más de dos años, pero aún así él mantiene esto puesto en su perfil de experiencia laboral. Pero aquí viene lo importante. En el siguiente y en el último detallado. Lo cuarto que coloca es pruebas de control de calidad y soporte de desarrollo en el diseño de entornos para proyectos multijugador sin previo aviso. Está de más decirte que se refiere al multijugador que está trabajando actualmente en Nauridoj. Recuerden, todo esto es en base a su trabajo actual en Nauridoj o trabajo que ya haya pasado. Y por lo tanto, cuando habla de multijugador, estamos hablando de ese Facciones 2 que en su momento fue confirmado, pero de todas formas aún sigue en pleno retraso hasta nueva fecha oficial. Su siguiente testeo fue pruebas de control de calidad y soporte de desarrollo, más punto de contacto de nivel para Uncharted Legacy of Thieves. Recordemos la última colección lanzada en enero por Nauridoj para PlayStation 5 y próximamente para PC. Un proyecto completamente actual. Pero ahora viene lo más importante de toda su experiencia laboral. Su último testeo que él ha colocado ha sido pruebas de control de calidad y apoyo al desarrollo, más punto de contacto de nivel para un proyecto de remake sin previo aviso. Por todo lo que he mencionado, debemos entender que este remake ya está en fase de desarrollo casi final, por no decir a punto de entrar a Gold en cualquier momento. Y si es cierto que este año es que va a salir, pues todo apunta a finales de año, más aún entre septiembre, noviembre o incluso el mes de octubre. De todas formas, lo importante a que esto apuntaría al The Last of Us Remake, puesto que recordemos, Uncharted es una saga que de momento está pausada, mientras que Iyacan Daxter, que seguramente lo habrás pensado, en entrevistas pasadas, miembros de Naurido dijeron que aman mucho esa saga, pero de momento no hay absolutamente nada respecto a iniciarle un reboot o un remake o algo por el estilo. Por lo que solamente queda The Last of Us. Así que gente, eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya informado que es lo más importante. No quisiera ir a decir antes agradecer a todas aquellas personas que son actualmente miembros del canal, y así mismo mandarle un saludo a Leonora Martínez que estuvo de cumpleaños hace unos días, espero que lo hayas pasado muy bien. Un saludo también para Yaudel Irigate, para Mr. Deku, Rodrigo Salas, Diego Martínez, el futbolero y a Nacho Barreto889. Recuerda que si actualmente juegas Fortnite o conoces a alguien que lo juegue, recomiendo utilizar mi código DigiLive en la tienda, ya que de esa manera me estás apoyando muchísimo, y muchas gracias a todas aquellas personas que también lo están usando. Asimismo abajo en la descripción del video encontrarán los links directos de mis redes sociales para que puedas seguirnos, tanto la página de Facebook que tenemos, el grupo de Discord e Instagram, que es donde estoy muy activo subiendo historias de noticias variadas. Toda la información que traigo es verídica, es de una página oficial en la cual no debes de mentir colocando tu información laboral, ya que a fin de cuentas vas a trabajar para empresas muy importantes, en este caso para Naurido. Por lo tanto mentir no es una buena estrategia. Así que gente, ¿qué opinan acerca de este remake? ¿Les gustaría que fuera de The Last of Us o en todo caso de otra franquicia de Naurido? Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos, adiós.